¿Qué es la Ventanilla Única de Comercio Exterior? Nos han preguntado sobre lo amigable y lo eficiente de la Ventanilla Única de Comercio Exterior. Sin duda la Ventanilla Única de Comercio Exterior fue una herramienta que nos permitió transitar hacia un gobierno digital. Y hoy sigue siendo una herramienta en esta transición y se ha utilizado de diferentes formas. Principalmente nosotros encontramos dos funcionalidades que nos han dado pie a una mejora. La primera, que fue su principal objetivo, fue establecer un único punto de contacto de manera electrónica para gestionar todas esas regulaciones a cargo de las diferentes dependencias encargadas de emitir regulaciones para el despacho habanero. Y el segundo punto fue el digitalizar y el interactuar de manera electrónica con las autoridades para gestionar y documentar nuestro despacho aduanero. Sin duda estos dos, durante estos últimos 12 años hemos visto que nos ha generado facilitación. Por supuesto, como todo, la Ventanilla necesita continuidad, necesita atención, necesita mantenimiento. Y dentro de los esfuerzos que creemos que se deben mantener es precisamente el contar con el presupuesto necesario y suficiente para darle ese mantenimiento, pero también para seguir incorporando los trámites que aún no logran incorporarse por parte de algunas dependencias o que esos trámites se incorporen de manera profunda. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que hoy, por ejemplo, podríamos estar validando información con la Ventanilla, pero necesitamos hacer una validación mucho más completa. Y hoy, utilizando la propia Ventanilla con nuevos sistemas, con nuevas tecnologías, vamos a poderlo hacer de manera mucho más completa. Y aquí hay un tema bien importante. La Ventanilla hoy, por supuesto, ha presentado intermitencias en algunos trámites. Hay trámites que incluso, por ejemplo, se incorporan, pero no se revisa de manera detallada que vayan adecuados o alineados a lo que es la operación. Entonces, hay dos temas que creo que vale la pena resaltar. Uno, yo sugeriría que se hiciera un comité en donde participa el sector privado con estas incorporaciones para hacer una revisión previa a la liberación de estos trámites y no tenerlos que hacer ya corriendo la operación. Y el otro es precisamente el poder estar reportando, vigilando las fallas para tratar de que verdaderamente se vuelva 100% amigable. Como todo, hay que darle ese seguimiento y también evaluar lo que tenemos en Ventanilla que funciona y no funciona. Un tema, por ejemplo, que desde mi muy personal punto de vista deberíamos eliminar es la transmisión electrónica de un COVID, de un ACUC de valor, pensando en que hoy con las nuevas tecnologías nos da mucho más certeza tener una factura cuya información podemos explotar de mejor manera con las nuevas tecnologías y no transmitir información que hoy lo único que nos genera son errores. Pero así como estos son áreas de oportunidad que podemos encontrar en la Ventanilla, como esta revisión de trámites, como el hecho de que se valide la información de manera muy puntual y no solamente la existencia de un documento, sino la información que contiene ese documento. Y nos parece que hoy ANAM, en este desarrollo de sus nuevos sistemas, debe asegurarse y también el SAT de permitir al ANAM que pueda hacer una validación y tenga un alcance al 100% de lo que hoy resguarda en Ventanilla. Eso va a ser indispensable para que esta Ventanilla siga siendo una verdadera herramienta en esta transformación digital. Entonces, pues bueno, esas son algunas de las observaciones que tenemos en relación a la Ventanilla, pero sin duda me parece que si hablamos de que si la Ventanilla es amiga o enemiga, es amiga. Gracias. Gracias.